Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl y por fin tenemos aquí el análisis de Call of Duty Black Ops 4, el que para nosotros es probablemente el mejor Call of Duty multijugador de la presente generación. Los que jugáis a Call of Duty ya sabéis a lo que venís, así que no vamos a dar demasiadas vueltas explicando que Black Ops 4 es un juego frenético lleno de movimientos rápidos y de acción. El juego este año no tiene campaña, pero tiene un multijugador muy divertido en el que nos encontraremos una interesante propuesta jugable que no revoluciona la saga, pero que le acerca al género de los Hero Shooter gracias a una vuelta de tuerca a los especialistas, que tendrán a su alcance dos habilidades especiales exclusivas de cada especialista que podrán marcar las diferencias durante las partidas. De hecho, cada especialista ejercerá un rol en el modo multijugador, pudiendo encontrarnos desde un tanque llamado Ayaz hasta un sanador llamado Crash, pasando por especialistas enfocados en el daño como Battery y otros que son todo un apoyo para el equipo como Xera. Como os podéis imaginar, la importancia de los especialistas y escoger al indicado dependiendo de cada modo de juego o mapa es tremendamente importante durante nuestras partidas y le da un toque interesante a la mayoría de los modos multijugador. Además, pese a que las habilidades especiales de cada especialista no pueden cambiarse, lo que sí podremos modificar a nuestro gusto es el armamento, creando conjuntos personalizados con armas, accesorios, ventajas o dispositivos. En total, podremos crear 6 clases personalizadas que podremos utilizar en conjunto con todos los especialistas presentes en el juego. A la hora de personalizar nuestra clase, el único límite que tendremos es el de poder equipar un máximo de 10 objetos por cada clase personalizada. Uno de los detalles que más nos han gustado de Black Ops 4, desde que lo pudimos probar por primera vez en Los Ángeles, es su nuevo sistema de curación, que en esta ocasión renuncia a la curación automática que tan común se había vuelto en la saga durante los últimos años. A su lugar ahora tendremos unos botiquines que deberemos de activar a mano y que se recargarán cada pocos segundos, ofreciéndonos una cura completa de nuestra vida. Otros aspectos interesantes de Black Ops 4 son sus dos nuevos modos de juego, Control y Atrapo. En Control, uno de los equipos deberá defender dos zonas mientras otro tiene que atacar las y conquistarlas en un determinado periodo de tiempo. Si el equipo atacante logra conquistar una zona, la cuenta tras el tiempo de la partida aumenta y si logra conquistar las dos, gana la ronda. Además, ambos equipos tendrán un número máximo de reapariciones. Si uno de los dos equipos pierde todas sus vidas, perderá de forma automática la ronda, viendo como el equipo contrario se alza con la victoria. Por su parte, Atraco es una especie de cruce entre un capturar la bandera unido a las partidas competitivas de Counter Strike Global Offensive. Al principio de cada ronda, cada miembro el equipo deberá de comprar armas, munición, blindaje u otras utilidades para afrontar lo que esté por venir. Tras la fase de compras, la ronda empieza y nuestro objetivo será el de tomar una bolsa de dinero situada en algún punto del mapa y conducir esta bolsa hasta otro lugar en el que extraeremos el dinero para poder ganar la partida. En este modo, no hay reapariciones y si uno de los dos equipos pierde sus cinco integrantes, la ronda irá a parar a su rival, como es lógico, claro. Tanto Atraco como Control son dos modos bastante interesantes con un giro a nivel jugable que creemos que va a gustar bastante a los jugadores de Call of Duty. Y de hecho, Control es uno de los modos de juego estrella que van a tener los jugadores de deportes electrónicos dentro del nuevo panorama competitivo del juego. Para ir cerrando el capítulo del modo multijugador de Call of Duty, vamos a hablaros de los mapas, que son un total de 14. 10 mapas completamente nuevos y 4 remasterizaciones o nuevas versiones de mapas que hemos visto en Black Ops en el pasado. Quizás nos hubiera gustado ver algún mapa nuevo extra en lugar de tener 4 mapas antiguos en el juego, pero lo cierto es que los 10 mapas nuevos están muy bien trabajados tanto a nivel artístico como en el nivel de equilibrio, siendo muy buenos en todos sus aspectos. Cambiemos de tercio ahora dejando de lado el multijugador para centrarnos en Black Ops, el Battle Royale de Call of Duty. La premisa de Black Ops es similar a las de otros Battle Royale, en el que tendremos que caer en una zona del mapa, equiparnos, eliminar al resto de enemigos que nos vamos encontrando, mientras el tamaño del mapa se reduce hasta que solo queda un superviviente. Para jugar podemos hacerlo en solitario, por dúos o por equipos de hasta cuatro jugadores. En líneas generales hay muchos aspectos que se comparten con cualquier otro Battle Royale, sin embargo, Dreyas, desarrolladora de Black Ops 4, sabe muy bien que pese a ofrecernos un juego de este estilo, no puede dejar de perder la esencia de Call of Duty y por eso nos ofrece también elementos jugables típicos de la saga como sin ir más lejos, quiños e incluso zonas calcadas a mapas de entregas anteriores de Black Ops como la zona de Naptam. Además, Black Ops también cuenta con sus propios elementos para diferenciarse de otros Battle Royale, agregando detalles como unos paquetes especiales que nos permiten activar durante un tiempo, habilidades de lo más particulares que nos permitirán, por ejemplo, caminar sin hacer apenas ruido durante un par de minutos o incluso escuchar un sonido especial, una alerta, cuando alguien nos esté apuntando y esté a punto de dispararnos. También estarán a nuestra disposición algunos objetos nada comunes en otros Battle Royale, pero sí muy presentes en Black Ops 4 como los alambres espino, los RCXD o las granadas de racimo. Black Ops también incluye algunas mecánicas nuevas para los jugadores de Call of Duty como un sistema de caída de bala bastante realista que hará que veamos cómo el proyectil va descendiendo a medida que se aleja tal y como su propio nombre indica. Otro punto interesante son las zonas plagadas de zombies que podremos encontrar en Black Ops. En estas zonas encontraremos mucho equipamiento e incluso armas u objetos especiales que no veremos en otras zonas del juego. El problema es que nos tendremos que ver con un buen puñado de zombies, que otros jugadores también quieren ese botín y que haremos un montón de ruido delatando nuestra posición. Jugando a Black Ops nos hemos encontrado con una experiencia bastante fiel a la idea original de los Battle Royale, con su propio color y con altas dosis de acción, tensión y adrenalina, algo que gustará a todos los aficionados de este género. Quizás al jugador de PC con Pug u otras alternativas no se vea tan tentado a disfrutar de Black Ops, pero creemos que sobre todo en PlayStation 4, Black Ops puede hacer buena sombra a Fortnite o al menos evitar que los jugadores de Call of Duty acaben pasándose al Battle Royale de Peace Games. Eso sí, en Black Ops, Treyarch aún tiene cosas que pulir como el comportamiento de los vehículos, que son demasiado frágiles y que no nos permiten atropellar a otros jugadores, o la interfaz, dos aspectos que son bastante mejorables en un modo que, quitando estas dos pequeñas manchas, es muy divertido y satisfactorio. Para terminar con el triangular de modos de Black Ops 4, nos encontramos con el ya típico modo zombies que se ha convertido en todo un clásico en la saga Call of Duty y que este año apuesta por ofrecernos más contenido que nunca. Treyarch se ha puesto las pilas con los zombies para intentar ofrecer a todos sus aficionados una gran experiencia con unos valores de producción espectaculares, tanto en el diseño de los escenarios como en el doblaje, las armas, la historia que rodea esta particular campaña y otros pequeños detalles que, en su conjunto, hacen que estemos, probablemente, ante los mejores zombies en un solo sitio. Podremos descubrir una nueva historia compuesta por tres capítulos, cada uno en una ambientación distinta, comenzando por una ventona en el Titanic, poco antes de chocar contra el famoso iceberg que causó su naufragio, para viajar posteriormente a la época romana y después visitar Alcatraz. Superar los desafíos de cada nivel de este modo no será nada fácil y, de hecho, la colaboración de los cuatro jugadores será crucial, por lo que es recomendable disfrutar este modo con jugadores conocidos, en lugar de con completos extraños a través del árbol. Los tres grandes escenarios, sus detalles, sus secretos y todas las alternativas que nos ofrecen los zombies son una experiencia de juego casi íntegra y, probablemente, una forma de recompensar a los jugadores por la falta de campaña. Eso sí, pese a que, como os hemos dicho, los valores de producción son altos, la IA en el modo para un jugador de estos zombies deja bastante que desear y no es muy recomendable jugar con ella. Otro aspecto que no podemos dejar pasar en el análisis de Call of Duty Black Ops 4 es la ausencia de campaña. Desde luego, en bandas le echamos en menos esta característica, sobre todo si tenemos en cuenta que, en líneas generales, las campañas de los Black Ops siempre habían dejado grandes momentos, sobre todo en la primera entrega de esta sustancia. Para sustituir de algún modo esta campaña, Black Ops 4 nos ofrece una pequeña historia, gracias a la cual podremos ir conociendo un poco del argumento de esta entrega. Para completarla, deberemos de ir realizando los tutoriales de todos y cada uno de los especialistas, algo que se hace, desde luego, bastante cuesta arriba y digamos que es aburrido. Para realizar este análisis, hemos jugado a la versión de PC de Black Ops 4, que se trata, sin lugar a dudas, de la versión más pulida de Call of Duty para PC de la última década, con un comportamiento genial a la hora de apuntar con el ratón, la sensibilidad descalcada a la de Overwatch y con un rendimiento excelente en la mayoría de las ocasiones. Esto se debe a que Treyarch se ha contado con la ayuda de Binos, especialistas en el desarrollo de PC, y también con la supervisión y los consejos de Blizzard, que ha guiado a ambos equipos en la buena dirección. Con nuestro PC de pruebas hemos podido disfrutar del juego sin problemas a más de 144 frames por segundo en multijugador de zombies y a 120 frames en Black Ops, que, como sabréis, está limitado de forma temporal a esta tasa de frames. A nivel gráfico el juego no se ennova más, pero desde luego es lo suficientemente atractivo, a excepción de algunas texturas en Black Ops que deben mejorarse, como la hierba y otras texturas que seguramente habréis visto en algunos gameplays. En nuestras horas de juego también hemos encontrado algunos pequeños defectos como algunos lagazos, pero han sido problemas muy puntuales que estamos seguros que Treyarch corregirá pronto. Si vamos al sonido, nos encontramos con un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con las explosiones, los disparos y otros efectos, aunque en este punto sí que hay áreas mejorables como las pisadas, que no suenan como deberían dependiendo de la proximidad del enemigo, un doblaje un tanto irregular en ciertos personajes que no está a la altura con respecto al acabado general del juego. Call of Duty Black Ops 4 es sin lugar a dudas el mejor Call of Duty multijugador al que hemos podido jugar en los últimos años, cogiendo el testigo del gran multi de Black Ops 3 para ofrecernos un título auditivo a nivel jugable que, de hecho, nos ha sorprendido para bien y nos ha mantenido enganchados a sus servidores mientras realizábamos este análisis. La gran importancia de los especialistas, el particular sistema de curación y los nuevos modos control y atraco le sientan la mar de bien a un multijugador que no representa una revolución, pero que sí cuenta con una combinación perfecta de aire fresco con el juego con los pies en el suelo que tanto demandaban los aficionados de la saga. En cuanto al Battle Royale, Black Ops 3 sabe darnos una experiencia fiel a este particular modo de juego que ahora es tendencia, todo esto sin renunciar a la fórmula Call of Duty dejando su sello desde que saltamos el paracaídos. Tendremos que ver su evolución y si el estudio cumple con todo lo prometido, ofreciéndonos un nuevo contenido regular para el mismo, pero al menos de momento su resultado es notable. El modo Zombies va a ser una delicia para todos los aficionados al mismo, ofreciendo los mejores niveles de producción que este modo ha tenido nunca y que podría ser, si así lo quisiera, un spin-off, un juego completamente diferente alejándose de Call of Duty. Con estos tres pilares tan sólidos tenemos que comentar también la ausencia de la campaña. ¿Nos hubiera gustado que se incluya en el juego? Sí, pero pese a su ausencia, el aficionado a la saga se va a encontrar con horas y horas de diversión en esta nueva entrega. Esto es todo amigos de Vandal, esperamos que os haya gustado nuestro videoanálisis y ya sabéis, si os gustan nuestros videos dadle a like, suscribiros a nuestro canal y activad la campanita esa que veis al lado del botón de suscribirse que os alertará cuando publiquemos nuevos videos o cuando estemos en directo. Un saludo amigos, hasta luego. Chao, chao.